... Estamos con Alejandro Corra, coordinador de deportes aquí en Real del Padre, que de alguna u otra forma se acerca en los próximos minutos una delegación, viene en camino aquí a Real del Padre, al polideportivo, y bueno, es justamente un torneo, un encuentro internacional de categorías formativas, contanos un poquito cómo se vive, cómo lo viven los chicos, y qué significa esto para estas delegaciones. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Y bueno, este es un encuentro que nos visita el Club Oji, del vecino país de Chile, así que, bueno, la verdad que cuando se nos propuso de que nos venían a visitar, la verdad que nos pusimos ahí al servicio de la delegación que viene para recibirlos, es un encuentro de categorías formativas, es la U15 masculina que nos visita, la U17 masculina y la U17 femenina, así que, bueno, nosotros tenemos todas las categorías formativas que se refiere a esta disciplina, que es el básquetbol, acá en el distrito de Real del Padre, y bueno, la verdad que los hemos recibido muy a gusto, ya estuvieron visitándonos el día lunes, y hoy día jueves ya estamos esperando los que están llegando acá al polideportivo, así que, bueno, tratando de desarrollar un deporte que acá en nuestro distrito es uno de los más importantes de la zona, y bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poder recibirlo y que nos hayan elegido a nosotros para venir, ¿no? O sea, acá al distrito de Real del Padre. La gente se ha sentido muy a gusto, muy contenta, la gente que nos visita por tener estas instalaciones, la cual nos permite recibir a esa calidad de, bueno, de equipos que viene, el Club Ujigeno, uno de los clubes, de los cuatro clubes más grandes de Chile, entonces que nos visiten acá y que nos elijan a nosotros para recibirnos, nos sentimos muy orgullosos también porque los chicos también han trascendido en su parte deportiva, han trascendido dentro de la provincia y afuera de la provincia, entonces eso nos hace que contamos con un edificio espectacular y contamos con un nivel deportivo acorde a lo que piden las circunstancias, ¿no? ¡Gracias!